El día de hoy nos encontramos en el centro de Zapopan, ciudad del estado de Jalisco, localizada en la región centro. El nombre de Zapopan proviene del vocablo náhuatl, zapopatl, el cual significa lugar poblado de zapotes. Una de las principales actividades de esta ciudad se lleva a cabo en el mes de octubre. Se trata de una de las más grandes peregrinaciones de México, que por su relevancia fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Claro, se trata de la llamada Romería de la Virgen de Zapopan, la cual se celebra cada 12 de octubre reuniendo a más de 2 millones de personas. Esta consta de un recorrido de 9 kilómetros que sale de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan, en donde los fieles acompañan a la generala como se le conoce también popularmente en el regreso a su casa con música, danzas, rezos y con mucho fervor.